¿Cuál de los siguientes signos y síntomas suele presentar al inicio de la leucemia infantil? Todas, ¿no? Palidez, peteque, dolor de huesos, todo, ¿no? Una muchacha blanca de 15 años de edad informa que ha tenido fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos durante 3 meses. En el examen físico presenta una inflamación indolora de los ganglios linfáticos cervicales y supraclaviculares izquierdos, hígado y vasos normales. La evaluación inicial de la paciente debe incluir aspiración de médula ósea, tag abdominal, radiografía de toras, tag craneal, BCG. ¿Cuál es? ABCDE. ¿Dónde está la clave? Acá. Inflamación indolora, ¿no? ¿Tuberculosis duele o no duele? Duele. Este es inflamación indolora. Las inflamaciones indoloras o adenopatías no dolorosas, ¿no? Con pérdida de peso, larga evolución, descartar enfermedad hematológica, ¿no? Neoplasia hematológica, aspirado de médula ósea. Después de las enfermedades hematológicas, ¿cuál es la segunda en más frecuencia? En más frecuencia en pediatría. Lo del sistema nervioso, ¿no? Tumores cerebrales, 20%. 20%. Entonces, en los tumores cerebrales hay que hacer una división, ¿no? En general, en general, tumor cerebral más frecuente en pediatría, astrocitoma. Tumor cerebral más frecuente en pediatría, astrocitoma. Acá hay que hacer una división, ¿no? Acuérdense del tentorio, ¿no? La división del cerebro, el tentorio, más o menos en la línea media, ¿no? Entonces, la clasificación van a ser tumores supratentoriales y los infratentoriales. Supratentoriales y los infratentoriales. Los supratentoriales, como van a ver, van a agarrar el cerebro, el tálamo, el hipotálamo, el quiasma. Y los infratentoriales, cerebelo y tronco. Los infratentoriales, cerebelo y tronco. ¿Dónde se ubica el astrocitoma? En los infratentoriales. Infratentoriales. ¿Ya? En general, el más frecuente sigue siendo el astrocitoma. ¿Dónde se ubica? Infratentorial, ¿no? O sea, compromete cerebelo y si va creciendo va a comprometer el tronco, ¿no? El médulo blastoma es uno de los más malignos, ¿no? Astrocitoma es el más frecuente y benigno. Astrocitoma es el más frecuente, localización infratentorial y es benigno. Entonces, igual, ¿no? Si el astrocitoma es más frecuente, el mayor porcentaje se encuentra en la posición infratentorial. Entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos del astrocitoma? ¿Cuál sería? Si se ubica el cerebelo. Síndromes atáxicos. Atáxicos, ¿no? Ampliación de la base de sustentación, dedo índice y punta nariz no le dan, ¿no? Y si va comprometiendo, se va creciendo, ¿no? Va a producir, si avanza, síndrome de hipertensión endocraniana. Primero da síndromes atáxicos y después da síndromes de hipertensión endocraniana. Ante un niño de 5 años con un cuadro de hipertensión endocranial, alteraciones visuales e hipotalámicas que presenta una arrografía lateral del cráneo con calcificaciones en forma de paréntesis a nivel supracelar. ¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? Adenoma, glioma, craniofaringioma, meduloblastoma, pinealoma. Esto es patognomónico del craniofaringioma, ¿no? Que es supratentorial. Dentro de los supratentoriales, dentro de los supratentoriales, ¿cuál es uno de los más frecuentes en pediatría? Craniofaringioma, que es un tumor de los restos de la bolsa de RAC. Es de presentación en niños y adolescentes, ¿no? ¿Y qué tiene de patognomónico? Que en una arrografía lateral, ¿no? En una arrografía lateral del cráneo van a haber calcificaciones en forma de paréntesis. ¿Cuál es el cuadro clínico de este paciente? Produce en tres sitios, ¿no? Neurológico, endocrino, porque va en la parte del neurológico, al lado del quiasma, y oftalmológico. ¿Ya? Entonces, neurológico ya va a ser síndrome de hipertensión endocraniana, adema cerebral. Endocrino va a producir talla baja y obesidad. Y oftalmológico, por la masa que comprime al quiasma, hemianoxia bitemporal o cuadrantonoxia si avanza. ¿Ya? Entonces, tiene esas tres características, neurológico, endocrino y oftalmológico por compresión. El cráneo de faringioma actúa de por sí en la parte neuroendocrina. En la parte oftalmológica actúa por compresión, no por el mismo tumor, por compresión. Entonces, en la arrografía lateral, lo que van a ver es esto en forma de paréntesis, ¿no? Este es un átomo, ¿no? Pero lo ven en la arrografía, es un paréntesis acá, un paréntesis acá. Si seguimos, ¿no? Ya hemos visto que primero es leucemia, segundo los neurológicos, tercero los linfomas. Linfoma más frecuente, no Hawking. Es más frecuente que el Hawking. Esto lo van a ver en hematología. Seguimos, ¿quién sigue? Los sistemas, del sistema nervioso autonómico. Es decir, de tumores, neuroblastoma, que es el 10%, que ahorita vamos a ver. ¿Quién le siga? Tumores renales. Tumor renal más frecuente, tumor de Wills. De ahí siguen los tumores óseos, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Y los retinoblastomas. De retinoblastomas, por ejemplo, ¿en quiénes pensamos que tiene retinoblastoma? Primero, es más frecuente en menores de 5 años. Ya, menores de 5 años. Que acuden por leucocoria. Leucocoria. Es decir, que tiene una coloración blanquecina en el ojo. En ellos, en quienes, lo primero que hay que descartar es que no tenga un retinoblastoma. Tumor de Wills. ¿No? Tumor de Wills. Tumor de Wills o también llamado nefroblastoma. Desde el nombre dice nefroblastoma. Es decir, está metido dentro del riñón. ¿Ya? Representa del 6 al 8% de los cánceres infantiles. Se considera el tumor abdominal y renal maligno más frecuente en la edad pediátrica. Aquí se asocia a delección del brazo corto del cromosoma 11. Por eso que algunos escriben Wills con doble L para acordarse del 11. Edad más frecuente. Menores de 7 años. Sobre todo a los 3 años de edad. Tiene predilección por raza. Más frecuente en raza negra. ¿No? Bastante frecuente en raza negra. A diferencia de casi todos los tumores, es uno de los que tiene más predilección por raza negra. Hombre-mujer, igual. Relación 1-1. Y hay formas bilaterales en formas familiares. Es decir, que puede tener el tumor de Wills en el riñón derecho y en el riñón izquierdo en aquellos que hayan tenido algún familiar. Asociaciones, ¿no? Del 10 al 15%. Si yo tengo un paciente con anomalías geniturinarias, hidronefrosis, un megauréter, o aniridia, o retardo mental. Tengo estas tres cosas. Retardo mental, aniridia y anomalías geniturinarias. Tengo que pensar en que también puede tener un Wills, síndrome de Warrs. Si yo tengo un paciente con anomalías geniturinarias, nefropatías, tiene esas dos cosas. Tengo que descartar inmediatamente un síndrome de Nidrash. Buscar Wills. Y si tengo un paciente con hemi-hipertrofia. Hemi-hipertrofia. Es decir, los órganos de un lado pueden ser sumamente aumentados de tamaño. Si el otro más pequeño. También pueden tener lesiones en sacavocados detrás de la oreja. Macroglosia. Son personas grandes. Entonces, hay que descartar síndrome de Beckwin-Wiedemann. Hemi-hipertrofia. Hemi-hipertrofia. Lesiones en sacavocados detrás de la oreja. ¿Cómo mayormente se descubre el tumor de Wills? Mayormente es un niño con una masa abdominal asintomático. ¿Y quién? Más del 90%. ¿Quién es el primero en darse cuenta que tiene esa masa abdominal? La madre, durante el baño. El niño hace su actividad normal. Y durante el baño del niño, el madre encuentra una masa abdominal grande. Asintomático. Entonces, estos niños, como el tumor está metido dentro del riñón, ¿qué va a producir? Hematuria. ¿Qué más puede producir? Hipertensión arterial. Más aún, si después hay un porcentaje que tienen trombo tumoral en la vena renal. Más frecuente que en la vena cava inferior. ¿Qué más? Menos mal que esto es poco frecuente, ¿no? Hemorragia intratumoral tras un traumatismo, ¿no? Hipolisitemia. Ese es el cuadro clínico del paciente, ¿no? La gran mayoría llegan a la consulta solo en esta etapa. Asintomático. Todavía no ha presentado nada de esto. ¿No? Más del 80% solo llegan con masa abdominal asintomática. Si hace metástasis, ¿cuál es el primer lugar de predilección? Pulmón. Pulmón. En el momento diagnóstico se observa metástasis pulmonar 10 al 15%. Por eso que le digo que el 80% llegan asintomáticos. No tienen ni clínica ni metástasis. Un 10 al 15% ya lucen enfermos. ¿Qué exámenes se le pide? Ecografía, histopatología, pero sobre todo la tomografía. La tomografía nos va a permitir dos cosas, ¿no? Primero, delimitarlo, ¿no? Delimitarlo si viene dentro del riñón o si sale fuera del riñón. Si está dentro del riñón, Wills, nefrona. Si está por fuera, por la suprarrenal, el otro, ¿no? El neuroblastoma, ¿no? El que vamos a hablar siguiente. Y el otro es ver si tiene o no tiene calcificaciones, como vamos a ver. La histopatología se hace después, ¿no? Pero el diagnóstico es clínico y se resalta con tomografía. El tratamiento es cirugía, quimioterapia, radioterapia. Las tres cosas. Así tenga metástasis, las tres cosas. ¿Ya? En cualquier estadio se hacen las tres cosas. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Tienen un estadiaje, ¿no? Un estadiaje. ¿Qué se hace con la tomografía? ¿No? El estadiaje, el uno, es que está solo limitado al riñón. Solo limitado al riñón. El dos, ya se está extendiendo más allá del riñón. Tres, ya el tumor está confinado al abdomen. Cuatro, cuando hay metástasis, ¿no? En primer lugar de metástasis hemos dicho pulmón. Segundo, hígado. Es en ese orden. ¿Ya? Metástasis hematógena. Y quinto, quinto es para aquel que tiene tumor bilateral en los dos riñones. Compromiso renal bilateral. Entonces, la clasificación para el quinto va a ser quinto derecho, quinto izquierdo. En el quinto del riñón derecho le vamos a poner uno de los uno, dos o tres. Quinto izquierdo, también uno, dos, tres. Salvo que tenga metástasis, ya se pone cinco con cuatro. El pronóstico es bueno, ¿no? El pronóstico es bueno cuando se le hacen las tres cosas, ¿no? Cirugía, quimio y radioterapia. 80 a 90% buena calidad, ¿no? Si está a tiempo. En el caso de presentación bilateral, baja un poco, 70 a 80%. Y en aquellos que tienen metástasis, 30 y un 45% presentan recaída. En el caso del nefroblastoma, la exéresis del tumor ha de ser practicada en todos los casos para confirmar el diagnóstico. Hacer el estereado quirúrgico de la enfermedad y eliminar el tejido tumoral maligno. El tratamiento incluye quimioterapia, radioterapia, obteniéndose en una superficie general superior al 60%. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas al nefroblastoma es errónea. ¿Se trata de un disembrioma o tumor de restos embrionarios incluido en la cápsula renal? B. El diagnóstico se basa fundamentalmente en el hallazgo de una tumoración abdominal, en una revisión rutinaria por el pediatra o por los padres casualmente. C. La hipertensión es observada en el 80% de los casos secundaria a la elevación de renina. D. La mestazes hematógenas se produce con más frecuencia en el pulmón, 85%, luego hígado 15. D. El estadio 5 se define como afección renal bilateral. ¿Estadio 5 se define como afección renal bilateral? D. Sí. ¿Metástasis pulmón, 85%, hígado 15? D. Sí. ¿Hipertensión, 80%? D. No. D. Es 50%, de 40 a 50%. D. Diagnóstico diferencial más cercano es con neuroblastia. Neuroblastoma, ¿ya? El neuroblastoma, durante nuestra embriogénesis, hay rezagos de la cresta neural en diferentes sitios de nuestra anatomía, que van desde la región sacra, recorren por los ganglios para aórticos y llegan hasta el sistema nervioso. Ese es el recorrido que da. Entonces, en todo ese recorrido puede presentarse el neuroblastoma, pero tiene una periducción por un lado de ellos, que es en la glándula suprarrenal. Es el tumor sólido extracranial, porque son rezagos de tejido neuronal, de la cresta neural, que se deja en todo el trayecto de los ganglios paraórticos, que es más frecuente en la infancia. Edad diagnóstico, 90% en menores de 5 años, promedio 2 años. Como dije, se origina en la cresta neural durante la hemorogénesis, en los sitios anatómicos de la cadena ganglional simpática, ¿no? Desde el cuello hasta la pelvis, ¿no? Más frecuente, glándula suprarrenal. Factores que influyen en su desarrollo, ¿no? Los varones son ligeramente más propensos a desarrollar neuroblastomas, ¿no? A diferencia del Wills, que es igual, hombre-mujer. Acá es más frecuente, varones. No se ha comprobado fundamento genético. Y la incidencia, a nivel mundial, habla de factores etiológicos ambientales. Factor, esto sí es importante, ¿no? Factores que influyen en el pronóstico. Si detectan un neuroblastoma en menor de un año, tienen mejor pronóstico. Mayor de un año, no tan buen pronóstico. Si se detecta un oncogen denominado N-MIC, mal pronóstico, ¿no? Significa que es más agresivo el neuroblastoma. Y si detectan una elección del cromosoma 1P, también mal pronóstico. Entonces, indicadores de mal pronóstico, N-MIC, ¿no? El oncogen de elección del cromosoma 1P, y a mayor edad, mal pronóstico. Menor de un año, mejor pronóstico. Estos son los sitios anatómicos que les mencionaba, donde puede haber rezagos de la cresta neural, ¿no? Y el más frecuente, 45% en la glándula superrenal. ¿Cuál es otro más frecuente? Médula ósea, también es frecuente. También médula ósea puede estar. Por eso que estos pacientes necesitan muchas veces aspirado de médula ósea. Neuroblastoma, aspirado de médula ósea. Clínica, ¿no? ¿Con qué se asocia? Así como vimos que Beckwin-Wiedemann en el otro, Warch, ¿no? Esto se asocia con otros. El neurolastoma se asocia con síndrome de Pepper, ¿no? Que es afectación hepática difusa con hepatomegalia. Síndrome de Kisbur, o síndrome de oxoclono-mioclono. ¿Qué significa? Oxoclono, ojos danzantes. Mioclono, pies danzantes. Ojos danzantes, pies danzantes. Los ojos danzantes se refieren a un histagmos horizontal. Ya, los oxoclonos o ojos danzantes se refieren a un histagmos horizontal. Y mioclonos se refiere a pies danzantes a movimientos involuntarios de las extremidades inferiores. Movimientos involuntarios de las extremidades inferiores. Síndrome de Horner. Síndrome de Horner. Hay una triada, ¿no? Tosis, miosis y anidrosis. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene tosis, miosis, la miosis es bilateral y anidrosis. Hay que sospechar en buscarle que no tenga un neurolastoma. Hipertensión arterial, también tienen hipertensión. Y diarrea, ¿no? Por el péctido vasoactivo intestinal, produce diarrea. Este tumor elimina catecolaminas. Elimina catecolaminas, ¿no? Entre una de ellas, dopamina, ¿no? Y tiene que ver con el péctido vasoactivo intestinal. Por eso que les puede producir unas diarreas, ¿no? Que pueden ser crónicas. Diseminación linfática y hemática. ¿Cuál es el primer lugar de metástasis? Hígado. ¿Cuál es el segundo? Médula ósea. Por eso que requieren aspirado de médula ósea. Ya, diferencia con la anterior. Y hay que sorprendernos en el síndrome de Hutchinson cuando hay proctosis por metástasis orbitaria. El diagnóstico, igual. Tomografía, ¿no? Tomografía. Para ver que está mayormente en la parte suprarrenal. ¿No? Y para ver si tiene calcificación o no tiene. ¿Qué más? Hemos dicho que es un tumor que libera catecolaminas. Por lo tanto, podemos dosar catecolaminas en orina, ¿no? ¿Qué catecolaminas elimina el neurolastoma? Tres. El homovalínico, el vanilvandélico y la dopamina. Pero la dopamina no se dosa en orina. Por eso que solo le pedimos homovalínico y vanilvandélico. Otro método para hacer diagnóstico, gamografía con contraste. Con yodo. Y histopatología cuando se resecciona. Tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, igual que el anterior. Niño de cuatro años con buen estado corporal. La madre descubre al bañarlo una masa abdominal. El estudio urográfico intravenoso muestra una masa voluminosa sin calcificación en el riñón izquierdo que distorsiona el sistema piel localicial. Y la ecografía abdominal determina el carácter sólido de la masa. Así como la existencia de trombosis en la vena renal. ¿Cuáles son los siguientes diagnósticos citados que les parece más probable? ABCD. ¿Cuál es? Ah, ¿no? Ya está, trombosis vena renal. Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Sin calcificación. El neuroblastoma, ¿no? En la tomografía van a haber calcificaciones. En el neuroblastoma, en la tomografía, aparte de la delimitación que está fuera del riñón, van a haber calcificaciones. Tumor de Wills, no hay calcificaciones. Niño de tres años presenta masa abdominal con hematuria microscópica. ¿Cuál es el tumor más probable? Sigue siendo el nefro, ¿no? Dentro del riñón, hematuria. Dentro del riñón. Tumor de Wills. ¿Cuál es un factor de buen pronóstico en el neuroblastoma? ¿Cuál es? Ah. Lactante varón de 10 meses de edad, al que en un examen rutinario de salud se le excrube una masa de flanco izquierdo dura, que sobrepasa la línea media. En la ecografía abdominal, dicha masa se corresponde con un tumor sólido localizado en la glándula suprarrenal izquierda. ¿Cuáles las afirmaciones es cierta? ¿La edad inferior al año empeora el pronóstico? Si se presentara metástasis hepática, estaría contraindicado el tratamiento quirúrgico. ¿Debe realizarse un aspirado medio de la ósea como parte del estudio y del examen? El tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemipertrofia. Y el empleo de la gamografía con metayodo, benzil, guanidina, ácido abandonado por técnicas más específicas. ¿Cuál es? El nefroma vesoblástico supone la mayor parte de los tumores renales congénitos. Predomina en varones. Es similar a un leyomilloma o leyomisarcoma, de bajo grado de malignidad, con nefronas atrapadas. Puede producir renina y se considera un tumor benigno, cuyo tratamiento adecuado es la estripación quirúrgica. Respecto al nefroblastoma, tumor de Wills, ¿es falso que es un tumor derivado del tejido renal embrionario? B. Es el tumor renal más frecuente lactante del niño pequeño? C. Se suele presentar con una masa abdominal palpable? E. Es infrecuente la presencia de hipertensión arterial? E. El tratamiento más adecuado es una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. ¿Cuál es? D, ¿no? D. Se han dado cuenta, ¿no? Una pregunta nos mandan 80%, en esto nos dicen infrecuente, ¿no? La mitad, ¿no? 50%. Síndrome de muerte súbita infantil. La posición de mayor riesgo durante el sueño en el síndrome de muerte súbita infantil es? Prona, ¿no? ¿Cuál es la definición? La definición es aplicable para niños de un mes a un año, no neonatos. Neonatos, no neonatos. Entonces, es la muerte repentina de un niño entre un mes y un año de edad que no haya tenido nada patológico previamente, ¿no? Que carece de explicación tras una investigación completa, que incluye incluso la autoxia, que ese niño no ha tenido ningún proceso de enfermedad días previos, y revisión de síndomas o afecciones que padeció antes de la muerte, ¿no? No hay datos de una historia clínica. O sea, supuestamente estuvo sano. Factores de riesgo. El primer factor de riesgo es la posición en decúbito prono, ¿no? Produce entre 3 a 3 veces más el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil. A diferencia que los niños que duermen en decúbito supino, ¿no? Reduce la tasa de fallecimiento al 50%. Hay factores de riesgo biológico, pero estos son biológicos, biológicos. Prematuridad, patrón respiratorio deficiente, regulación térmica, o sea, hipotérmico o hiper, y control cardíaco. ¿Cuál es el segundo factor después de la posición? Factor materno, epidemiológico, ¿no? El segundo factor de riesgo de importancia es madres fumadoras durante la gestación. Ese es el segundo factor de riesgo. Después existen exposición a drogas y cuidados prenatales inadecuados. Factores epidemiológicos, ¿no? Como en la mayoría de patologías, ¿no? El más comprometido es el sexo masculino, ¿no? Retraso de crecimiento, alimentación con pacificadores, con biberón, exposición al tabaco. Y esto es importante, ¿no? Si un hermano y lactante tuvo síndrome de muerte súbita, ¿no? Ese niño va a tener 5 veces mayor riesgo de la misma probabilidad. Igual que esto. Si el mismo niño tuvo este problema, lo va a tener de nuevo 5 veces más. Si tuvo un hermano que tuvo, va a tener 5 veces más posibilidad. Si el mismo niño lo tuvo, igualito. El mismo niño va a tener 5 veces mayor riesgo. Dormir en decúbito prono, se ha identificado como un factor de riesgo para síndrome de muerte súbita infantil. Entre los mecanismos sugeridos, se incluye una interacción con todos los factores biológicos de riesgo siguientes. Excepto. Mala regulación de temperatura, respuesta ventilatoria deficiente, respuesta despertar deficiente, reflujo gastroesofágico, ninguno de los anteriores. ¿Cuál es? A, B, C, D, E, D, ¿no? D es una enfermedad, reflujo gastroesofágico, ¿no? No hay problemas con el finteresofágico inferior, ¿no? Un niño vomitador, salud. Son medidas a tomar en cuenta para evitar el síndrome de muerte súbita infantil. Dormir en posición de cúbito supino. Mantener al bebé y su medio ambiente caliente. Evitar consumo de tabaco y drogas durante la gestación. Usar colchón blando o de agua. Compartir la cama con un adulto para prevenir cualquier episodio de riesgo. Dormir en posición de cúbito supino. Sí. Mantener al bebé y su medio ambiente caliente. Evitar consumo de tabaco y drogas durante la gestación. Usar colchón blando o de agua. Compartir la cama. Respuesta D es 1 y 3. 1 y 3. Con respecto a vacunas, ¿no? Ya sabemos que es inmunidad natural o inespecífica. Inmunidad específica, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Inmunidad natural o inespecífica. Carece de especificidad y memoria. Por lo tanto, no requiere tiempo de latencia. A diferencia de inmunidad específica, ¿no? Adaptibilidad, especificidad y memoria. Mejor. ¿No? Vacunas es el método más eficaz para el control de enfermedades infecciosas. La protección de vacunas es cercana al 100%. Por ejemplo, ¿cuál es? Tétanos, disteria y la polio parenteral. La polio parenteral, no la oral. ¿Ya? Tétanos, tétanos, disteria y la polio parenteral. Y del 90 al 95% sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Qué quiere decir eso? Que el 5%, si le da sarampión, va a ser de leve intensidad, ¿no? Cualquiera de estas, ¿no? Si el 5% le da la enfermedad, va a ser de leve intensidad, ¿no? Las vacunas, refieren que son muy seguras. Las reacciones adversas son generalmente leves y transitorias. Los casos de complicaciones graves se presentan con mucho menor frecuencia que las complicaciones de la enfermedad natural, ¿ya? Entonces, vamos a ver después que las vacunas pueden ser por virus vivos, atenuados o por muertos, ¿no? ¿Cuáles son los más peligrosos? Los vivos, ¿no? Porque es la misma, es el mismo germen, ¿no? Entonces, ellos pueden ser más graves. Pero nunca pueden simular a la enfermedad natural. ¿Pueden ser graves? Sí, pero no simulan a la enfermedad natural. Eficientes, ¿por qué? Por su bajo costo y su gran beneficio, unido al poco riesgo. ¿Qué es la vacuna, no? La vacuna es un preparado de antígenos, ¿no? Antígenos. Procedente de dos tipos de microorganismos. Que pueden ser muertos de cepas virulentes o vivos de cepas atenuadas, ¿ya? Los vivos, ¿no? Las vacunas de vivos de cepa atenuada son mucho mejores en cuanto a contrarrestar la enfermedad. Por eso que mayormente se da una dosis, duran más tiempo, ¿no? En cambio, los muertos, mayormente hay que darle varias dosis. Porque con varias dosis recién protegen bastante. ¿Ya? El cual es el problema que los vivos pueden simular la enfermedad. Los muertos casi no. Entonces, ¿cuál es el fin de la vacuna? ¿No? Como va a ser un preparado de antígenos, es crear en nuestro cuerpo, ¿qué? Anticuerpos. Para que reconozcan y así ataquen a la enfermedad. ¿Y qué no van a crear? Inmunidad, ¿no? ¿Qué es toxoide? ¿No? Toxoide es una toxina de origen bacteriano que ha sido modificado para sustituirle la capacidad patogénica, pero conservar su poder antigénico. ¿Cuáles son los dos ejemplos típicos? Disteria y tétanos, ¿no? Disteria y tétanos son los ejemplos típicos de toxoides, ¿no? Es una toxina de origen bacteriano que ha sido modificada para sustituirle su capacidad patogénica, pero conservar el poder antigénico. Entonces, ¿qué vamos a crear para el toxoide? La antitoxina, ¿no? Lo que se coloca, ¿no? Para listeria y tétanos, ¿no? Es una solución de anticuerpos creado contra la toxina, ¿no? Obtenido de suero de animales que han sido previamente inmunizados con estos antígenos. ¿Qué nos va a dar? Inmunidad pasiva o para tratamiento. Entonces, ya sabemos que la disteria y el tétanos nos va a dar una inmunidad pasiva y transitoria. Pasiva y transitoria. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son soluciones estériles de anticuerpos humanos. Anticuerpos humanos. ¿Cuál es el más conocido? El que se usa para hepatitis B, ¿no? Hepatitis B. Solución estéril de anticuerpos humanos. Hepatitis B. Inmunización pasiva, inmunización activa, ¿no? Inmunización pasiva, ¿no? En los dos existen los mismos, ¿no? Dos formas, la natural y la artificial, ¿no? Inmunización pasiva, como dicen, la protección se consiga mediante anticuerpos sintotizados por otro individuo inmune. Hay de forma natural, ¿no? Por ejemplo, el paso de la madre al niño, ¿no? Paso transplacentario por medio de inmunoglobulina. ¿Cuál inmunoglobulina hemos dicho? G, ¿no? Y de forma artificial, ya es por la fabricación de antitoxinas. Por ejemplo, disteria o tétanos. Esta procesión es de corta duración y se pierde gradualmente. Por eso la definición de inmunidad pasiva y transitoria en las antitoxinas. A diferencia de la inmunización activa, ¿no? Cuando hablamos de inmunización activa, mayormente, ¿de qué estamos hablando? De vacunas, ¿no? Vacunas. Se produce cuando el individuo genera su propia respuesta inmune frente a un estímulo antigénico. Hablo de forma natural. De forma natural, es decir, cuando nosotros tuvimos la enfermedad y nosotros mismos, ¿no? Estamos inmunizados, ¿no? Después de una enfermedad. Hicimos la enfermedad nosotros. Y de forma artificial, vacuna. De forma natural, nosotros hicimos la enfermedad. Y de forma artificial, la vacuna. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? Dar una inmunización activa similar a la conferida por la infección natural clínica o inaparente. Pero sin presentar el cuadro clínico y las molestias o reacciones que por sí lo tienen, ¿no? ¿Qué tiene que ver la edad? No hay ningún motivo para retrasar la vacuna por la edad. Son excepciones de algunas vacunas que se tienen que dar en mayores de un año. Como la triple vírica, ¿no? Porque se ha visto que su eficacia se consigue a partir del año o de los 15 meses para arriba. ¿No? La vacuna triple vírica se ha demostrado que su eficacia se consigue a partir del año, de los 12 meses o 15 meses de edad para arriba. Ya sabemos que las dos aprobadas en menores de los dos meses son dos, ¿no? La BCG y la hepatitis B, ¿no? En menores de dos meses. Pero a partir de los dos meses para arriba ya se pueden administrar la mayoría de vacunas sistemáticas, ¿no? Bacterianas, polio, ¿no? Antes del año de edad, acá lo que decía, ¿no? La vacuna triple vírica no alcanza su eficacia antes de los 12 meses. Por eso que se aplica recién a partir del año de edad. Por eso que al año de edad uno tiene que tener 15 vacunas, ¿no? 15 vacunas al año de edad. Entonces, acá tenemos según su clasificación de tipo de vacuna, ¿no? Organismos vivos y muertos. Los toxoides ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los toxoides? Disteria y tétanos, ¿no? Organismos vivos, naturales, viruelas y antiguamente había una antigua histórica de tuberculosis. Bacterias atenuadas, BCG y cólera. Virus vivos atenuados, la polio, sabín, que es por vía oral. No, la sabín es vía oral, acá está abajo. La vía oral. La de virus vivos atenuados, vía oral. Y también tenemos rabia, influenza, triple vírica y varicela. La de vacunas muertos pero completos, bacterianos. Bordetella pertussis, tifoidea, cólera. Y virus polio, pero la polio parenteral, sal. También hay otra rabia, también influenza y hepatitis A. Este es importante, ¿no? Acordarse, ¿no? De fragmentos subcelulares, ¿no? Hecho netamente en laboratorio. Netamente en laboratorio, ¿no? Con antígenas de superficie, hepatitis B, es lo que más resalta acá. Y de vacunas conjugadas. De vacunas conjugadas. Que tiene buenos efectos, casi al 100%. Hemófilos influenza tipo B. Tenemos vacunas vivas atenuadas. Ya hemos dicho, ¿no? Las vacunas vivas atenuadas, menor cantidad de material antigénico, ¿no? La inmunidad conferida es de larga duración y muy intensa, ¿no? Y hemos hecho la diferencia entre las vivas y las muertas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las vivas? Las muertas, que quizás solo se necesita una para durar una dosis para dar inmunidad conferida en el tiempo, ¿no? A diferencia de las muertas, que mayormente se necesitan dos o tres o más dosis. Pero hay que acordar que las más letales son las vivas, pero por eso que son atenuadas. ¿No? Atenuadas. ¿Con qué? Con varios fármacos. Por ejemplo, hay una que se echa en formaldehida y disminuye su intensidad. ¿No? Solo echándole formaldehido ya atenúa la vacuna viva, ¿no? La infección vacunal puede ser contagiosa para el entorno, favoreciendo dispersión de la infección por el virus atenuado. Es decir, me pongo la vacuna, por ejemplo, la polio oral, uno va a eliminar el virus por las heces hasta por un año. Hasta por un año, ¿no? ¿En quiénes están contraindicadas estas? En individuos inmunodeprimidos y en gestantes. Lo que les decía, por ejemplo, un paciente con VIH tiene que ponerse la polio intramuscular para enterar. No se puede poner la virus vivos atenuada, ¿no? Todos los que viven con el paciente del VIH en la casa también tiene que ponerse la intramuscular porque si se pone en la oral, ¿qué va a pasar? ¿No? Como comparten todo, ellos van a eliminar por heces el polio, ¿no? Y al inmunodeprimido le va a producir los efectos adversos. Igual, es por eso la contraindicación. Ya, no es solo para el inmunodeprimido, sino para los que viven en la casa. En cambio, vacunas muertas inactivas, ¿no? Se necesita varias dosis, ¿por qué? Porque es de menos intensidad y duran menos. Y también se podría decir que cubren menos la enfermedad. Por eso que se necesitan más dosis. Son vacunas de microorganismos vivos atenuados, excepto polioral, hepatitis A, sarampión, rubiola, todas las anteriores. ¿Cuál es? Lo puse con resaltador, ¿no? Hepatitis A, ¿no? En el esquema anterior está, ¿no? Estas son las vías de administración de las vacunas, ¿no? Aparte de saber la vía por donde se coloca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la vía de administración del rotavirus? Oral, ¿no? Oral, que ahí no le he puesto. Poliomelitis, oral, fiebre tifoidea y cólera, ¿no? BSG intradérmica, ¿no? Y hay algunas que se apliquen en deltoides, ¿no? La, antiguamente la DPT y ahora pentavalente, ¿no? El lugar de mejor aplicación, la vacuna, entre los dos, tres y seis meses, la mejor localización es en la parte del muslo, ¿no? Del muslo, del muslo superior, ¿no? En la parte anterior. Entonces, acá hay algunas que se apliquen en el deltoides, ¿no? Que es típico. Estas de acá, ¿qué son? La DPT, ¿no? La DPT tiene algo de singular. Si tenemos un niño que tiene dos meses, le ponen su vacuna de los dos meses y a los tres días presenta convulsiones. A los tres días presenta convulsiones. ¿De quién es la culpa? ¿De cuál de las tres? Es de la pertusis, ¿ya? De la pertusis, ¿ya? Entonces, la pertusis, ¿no? DPT, ¿no? En mayúsculas, en mayúsculas, ¿no? Si el niño se pone la vacuna y durante los primeros siete días de post-vacunal presenta alguna encefalopatía, fiebre, más de cuarenta, irritabilidad que no calma con nada o convulsiones, eso es por culpa de la pertusis. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que en la siguiente dosis, a los cuatro meses, si es que regresa la señora, se le va a dar solo la DT, en mayúsculas, así, DT. ¿Qué le hemos sacado? La pertusis. La pertusis. A los cuatro y a los seis meses, si es que regresa, se le da la DT, en mayúsculas. Esto está indicado en pacientes hasta los siete años de edad. Hasta los siete años. Porque se ha visto que pasados los siete años de edad, mayores son los efectos adversos de la pertusis. Entonces, no se aplica en mayores de siete años la pertusis. Si yo tengo un niño que me viene, tiene ocho años de edad, y viene de la selva, no tiene ninguna vacuna. Vamos a empezar su régimen de vacunas. ¿Qué le vamos a colocar? Esta de acá. Dice T, D. T de tétanos y D de disteria, pero en minúscula. ¿Ya? En minúscula. ¿Por qué? Porque tiene la carga normal de tétanos y una carga de disteria mínima. Porque pasados los siete años, la disteria ya es de menos estadística. ¿Ya? Entonces, pasados los siete años, no se usa pertusis, pero sí se usa tétanos y disteria en menos intensidad. Por eso le ponen en minúscula. Influenza. Influenza, que está de moda, ¿no? La influenza, la cepa actual de influenza, ya saben que es igual a la del año pasado, ¿no? Cada año se cambian los serotipos. Cada año se cambian los serotipos. ¿Qué contenido tiene? Está hecho a base de embrión de huevo de gallina. gallina, ¿no? Embrión de huevo de gallina. Por eso que hay que tener mucho cuidado a los que son alérgicos al huevo. Embrión de huevo gallina, entonces cuidado con los que son alérgicos al huevo. ¿No? Se aplica a partir de los seis meses de edad. ¿No? Todos los años cambian los serotipos según el régimen estacional, ¿no? El de este año es igual del año pasado, ¿no? ¿Qué cubre? El AH1N1, el AH3N2 y el B. ¿Ya? O sea, cubre 2A y la influenza B. Eso es lo que cubre actualmente. Igualito que el año pasado. Y cada uno tiene su nombre, su nombre del... ¿Cómo se llama? De producción, ¿no? El AH1N1 se llama CEPA California. El H3N2 CEPA Victoria. Y el influenza B CEPA Wisconsin. ¿No? California, Victoria, Wisconsin. Ya. Antes de de la influenza, antes de los 3 años se tienen que aplicar dos vacunas de la influenza. Antes de los 3 años, lo ideal es aplicarse la primera dosis a los 6 meses. Pasa un mes, se aplica la segunda dosis. Supongamos que no haya recibido ninguna dosis y tiene menos de 3 años. Si tiene menos de 3 años, igual, se tiene que aplicar dos dosis con intervalo de un mes. con intervalo de un mes. Pero si tiene más de 3 años, una vez al año. La suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos o porciones antigénicas que inducen inmunidad, se denomina ¿qué es? Muy bien, vacuna, ¿no? Las vacunas generan una respuesta inmune, señale lo correcto. ¿La antitoxina tetánica produce inmunidad celular? ¿La antitoxina tetánica produce inmunidad total y duradera? ¿La antitoxina tetánica produce inmunidad humoral activa persistente? ¿La antitoxina tetánica produce inmunidad pasiva transitoria? ¿La antitoxina tetánica produce inmunidad celular activa? ¿Cuál es? La D, ¿no? Es la tetánica o la diftérica, ¿no? Al momento de nacer, ¿cuál es la siguiente? Si inmunoglobulina materna está presente. ¿Ya? Y la inmunoglobulina G puede perdurar, ¿no? Es la única que atraviesa la placenta. Es la inmunoglobulina del feto y recién nacido y persiste en la circulación del niño hasta los 8 meses de edad. Entonces el paciente, el niñito recién nacido tiene inmunoprotección hasta los 8 meses de edad de algunas enfermedades que la madre haya tenido. Hay 4 subclases. G1, G2, G3 y G4. La G2 es la de menos porcentaje que atraviesa la placenta. Este es el calendario de vacunas, ¿no? Esa luz lo considera esta, acá recién nacido, una dosis de hepatitis B. En minsa lo consideran dentro de la pentavalente. Ya sabemos, Bsg al nacer, ¿pentavalente cuál es? La D, P, T, hepatitis B y la influenza, el hemófilo es influenza tipo B de bebé. Su primera dosis de polio, la primera dosis de rotaviru y la primera antinemocócica. Al cuarto mes, igual. Al sexto mes, pentavalente y tercera dosis de polio. A los seis meses, primera influenza, al mes de aplicado, segunda influenza. Triple viral, ¿no? Hasta acá tiene que haber 15 vacunas. La vacunación Bsg durante la infancia en relación a la tuberculosis del adulto. A, lo protege adecuadamente. B, influye en la cadena de transmisión. C, lo protege en zonas endémicas. D, tiene poco efecto sobre la incidencia final de tuberculosis en adultos. Y, tiene gran efecto sobre la incidencia final de tuberculosis en adultos. ¿Cuál es? Así es, ¿no? La vacuna Bsg protege contra las formas más graves en los primeros dos años. ¿Cuáles son las formas más graves? La miliar y la del sistema nervioso. ¿No? Más del 80% al 90% protege contra las formas más graves. Sobre todo en los primeros dos años. La tuberculosis miliar y la neurológica. ¿A los cuántos meses de edad se recomienda colocar la vacuna contra la hepatitis A? 12 meses, ¿no? Hepatitis A 12 meses. Lo vimos la vez pasada. Tenemos un lactante de 11 meses de edad que solo recibió vacuna exavalente. A los 2 y 4 meses. Su conducta en relación con las inmunizaciones es A, completar la tercera dosis. B, reiniciar el esquema de vacunación. C, aplicar tercera dosis y refuerzo luego de 2 meses. D, hacer dosaje de anticuerpos. Es solo colocar vacunas programadas al año. ¿Cuál es? Se sigue el calendario. ¿No? Lo importante es que haya pasado dos meses, ¿no? Dos meses. Lo importante es que haya pasado dos meses. 2, 4 le corresponde al sexto mes, pero ya tiene 11. Lo importante es que haya pasado dos meses del anterior. Se aplica la tercera dosis. Lactante de 5 meses es llevado por primera vez a su control de niño sano. Madre niega enfermedades previas y ha sido alimentado con lactancia materna exclusiva. A, solo tiene vacuna BSG al nacer. Al examen luce saludable y sus parámetros antropométricos son adecuados. ¿Cuál es la conducta más apropiada? A, aplicar solo vacuna para neumococo, pues no habría buena respuesta inmune con otras vacunas. B, aplicar la vacuna correspondiente al segundo mes de vida y la vacuna para neumococo. C, control al sexto mes y administración de la vacuna correspondiente a esa edad. D, aplicar la vacuna para neumococo y al sexto mes la vacuna correspondiente a esa edad. E, aplicar la vacuna correspondiente al segundo mes y en un mes la vacuna para neumococo. ¿Cuál es? Se sigue el calendario, ¿no? Todo paciente que tiene menos de un año y no tiene ninguna vacuna se sigue el calendario. Lo único que tienen que contar es que se inicia a partir de los dos meses y de ahí dos meses, dos meses, dos meses. Si no se ha puesto con tal que haya pasado más de dos meses se aplica, ¿no? Aplicar las vacunas correspondientes al segundo mes y la vacuna se sigue el calendario habitual siempre y cuando pasen más de dos meses de la última vacuna y tengan más de dos meses de edad. Casos especiales en situaciones de inmunodeficiencia, ¿no? Ya sabemos que si el niño tiene un déficit inmunológico no puede responder a la vacunación y corre el riesgo de sufrir reacciones importantes. Hay casos de déficit inmunitario en que están contraindicadas las vacunas. Por eso que mejor la utilización de vacunas muertas inactivadas. Es la más recomendada. ¿Ya? Paciente con inmunodeficiencia mejor dar vacunas muertas inactivadas. Es lo que más se recomienda. En el HIV se hace pero si está en el estadio SIDA. Por ejemplo, este es el HIV, ¿no? ¿Qué no tiene? ¿O qué es lo que cambió? ¿O qué es este? La polio parenteral, ¿no? O la polio sal. ¿No? No se aplica la oral, ¿no? No se aplica este de acá cambia, ¿no? Y también se restringe el rotavirus. En un niño con HIV está contraindicada la aplicación de ¿se puede o no se puede vacunar? Sí, todas pueden amenizarse, ¿no? Otra cosa que digan estadios SIDA, ¿no? Polio intramuscular. Nola. Lactante con amaglobulinemia de Boutron, ¿qué actitud tomaría frente a las inmunizaciones? Esta patología, ¿por qué la ponen? Porque tiene carencia de linfocitos. No se indica inmunizar, ¿no? Es una enfermedad congénita recesiva ligada al cromosoma X. ¿Qué pasa acá? Incapacidad del paciente de producir anticuerpos. Es decir, no va a formar linfocitos B maduros. No forman linfocitos B maduros. Por lo tanto, no se vacuna. No existe tratamiento. En algunos casos, se puede poner inmunizaciones tipo inmunoglobulinas. Y para terminar, con púrpura geno showle, es una enfermedad no trombocitopénica, naturaleza benigna, mayormente en la edad pediática entre 2 y 14 años. El 70, 80% de estos niños han tenido una semana antes o dos semanas antes una infección de vía aérea alta. Hay algunas etiologías asociadas, pero no se ha demostrado, no se ha demostrado ninguna de esto. Se sospecha por parvovirus, adenovirus, 6-tembar. Se sospecha. Tienen mejor pronóstico cuanto menor es la edad. Y la recuperación de 4 o 6 semanas. ¿Qué es lo peligroso del geno showle? Que cuando sale del periodo agudo, hay que monitorizarlo por años a largo plazo la afectación renal. Ese es el problema con geno showle. Que es parecido a la púrpura idiopática, púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Pero lo que contrarrestra acá, que este sí va a tener monitoreo por bastantes años, ¿no? Para ver cómo está la función renal que va a marcar el pronóstico del paciente. Criterios diagnósticos, ¿no? La púrpura geno showle mayormente aparece de abajo hacia arriba. De pies hacia arriba, ¿no? De pies hacia arriba, en forma simétrica, en forma simétrica, en forma de botas, en forma de botas, ¿no? Es una púrpura palpable, se palpa la púrpura, de alto relieve, ¿no? Puede ser dolorosa, puede ser dolorosa. Ese es el criterio mayor. Y aparte de eso, ¿qué puede tener? Dolor abdominal difuso. ¿Por qué? Porque son vasculitis de pequeños vasos, ¿ya? Por eso se produce el dolor abdominal. ¿Qué otro criterio? Cualquier biopsia que demuestre depósito de inmunoglobulina A, que es patognomónico en esta púrpura geno showle. Artritis, ¿no? O artralgias, ¿no? Es un niño que ni siquiera puede levantarse porque las rodillas, los tobillos están aumentados de volumen y dolorosos. Y afectación renal. Al inicio pueden ser solo hematuria y proteinuria, pero a largo plazo, afectación renal. Entonces, las siguientes aseveraciones corresponden a la púrpura geno showle, excepto, en niños en la fase aguda afectan un 80-90% de riñón. Artritis y síntomas gastrointestinales. Las lesiones cutáneas aparecen en brotes. En ocasiones es precedido de una infección respiratoria. Y es más frecuente en niños que en adultos. ¿Cuál es? La A, ¿no? La afectación de riñón es a largo plazo, no es en la etapa aguda. Niño de 6 años con dolor abdominal, artritis, exantema purpúrico localizado exclusivamente en miembros inferiores. Y ese es parecido a la jalea de fresas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dolor abdominal, artritis, 6 años, exantema purpúrico, mayormente son palpables y empieza de abajo hacia arriba, ¿no? Y puede haber, ese es, parecía esa jalea de fresas, ¿no? Engrosella, vasculitis genochial.